Exprimir 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Persona 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 Importante 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 Joven 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 Manera 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 Esperar 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 Orden 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 Movimiento 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Fuera de. Fuera de. Persona. Persona. Importante. Importante. Joven. Joven. Manera. Manera. Esperar. Esperar. Orden. Orden. Movimiento. Movimiento. Por favor. Por favor. Premio. 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 Lobo. 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 Dolor. 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 Fijar. 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 Estar. 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 Por qué. Pegamento. 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 Primero 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 Rosa 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 Clase 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 Premio Premio Lobo 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 Dolor Dolor Fijar 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 Estar 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 Pegamento Pegamento Primero 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 Rosa Rosa Clasa Clase 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 Encontrar 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 Tomar 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 Explique 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 Pareja 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 Claramente 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 Cierre 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 Estante Estante Armario 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 Desperto Despierto 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 lanzar 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 encontrar encontrar tomar tomar explique explique pareja pareja claramente claramente fiebre fiebre estante armario 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 despierto despierto lanzar 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 culpa 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 esta 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 aventura 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 pared 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 Hierba Abrazo 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 Amargo 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 Rápido 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 Entender 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 Podría 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 Culpa Culpa Esta Esta Aventuras Aventuras Pared 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 Hierba Hierba Abrazo Abrazo Amargo 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 Podría. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Temprano. 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 Vacaciones. 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 Ciencia. 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 Ambriento. Ambriento. Hambriento. Ambriento. ambulancia también silencio suministro 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 cada 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 dolor de cabeza dolor de cabeza temprano temprano vacaciones vacaciones ciencia ciencia hambriento hambriento ambulancia ambulancia también también silencio 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 suministro suministro cada 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 museo 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 casar 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 confundir 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 perezoso Perezoso Prisa Señor Difícil Regreso Océano 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Museo Océano 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 Prisa Prisa Señor Señor Océano 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 Construir. Construir. Vestir. 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 Omitir. 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 Apreciar. 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 Necesitar. 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 Discutir. 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 Encima. 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 Nervioso. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Asustado. Asustado. Construir. Construir. Vestir. Vestir. Omitir. Omitir. Apreciar. Apreciar. Necesitar. Necesitar. Discutir. Discutir. Encima. Encima. Nervioso. Nervioso. Dibujos animados. Dibujos animados. Llenar. 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 Deberá. 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 Temor. 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 DURANTE. 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 MEDIDA. 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 Gatito Ingeniero 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 Agradable 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 Momento 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Llenar Llenar Deberá Deberá Temor Temor Durante Medida Medida Gatito Ingeniero Ingeniero Agradable Agradable Momento Momento Tienda de comestibles Tienda de comestibles Pasar 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 Enseñar 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 Salvar 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 Globo 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 Unirse 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 Delicioso 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 Siempre 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 Con Rapidez Con Rapidez Con Rapidez Con Rapidez Con Rapidez Jalar 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 Pasar Pasar Enseñar Enseñar Salvar Salvar Globo Globo Unirse Unirse Delicioso Delicioso Siempre Siempre Dubbo Dubbo Con rapidez Con rapidez Jalar Jalar Correcto 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 De todas formas De todas formas De todas formas Playa 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 Poder 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 Lago 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 Será 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 Su vida Su vida Su vida Su vida Su vida Su vida Frustrar 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 Poema 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 Correcto Correcto De todas De todas De todas formas Playa 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 Poder 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 Lago 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 Será Su vida Su vida Frustrar Frustrar Ya que Ya que Poema Poema Ruidosamente 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 Sexto 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 Pertenecerá 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 Cuidadoso 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 Ruidoso 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 Martillo 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 Maní 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 Peligroso 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 Embotar 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 Cocina 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 Ruidosamente Ruidosamente Sexto Pertenecerá Pertenecerá Cuidadoso Cuidadoso Ruidoso Ruidoso Martillo Martillo Maní Maní Peligroso Peligroso Embotar Embotar Cocina Cocina Otro 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 Estas Estas Tarro 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 Idioma 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 Pronto 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 Barato 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 Mediante 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 Otro 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 Estas 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 Tarro Y Un El Estas Ok Un A Sub Dubominio La Grabar. Barato. Barato. Pañuelo. Pañuelo. Prestar. Prestar. Mediante. Mediante. Dedo. 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 Dulce. 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 Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Recoger. 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 Trabajo. 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 Paquete. 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 Laico. 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 Helicóptero. 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 Helicóptero Máquina Guía 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 Dedo Dulce Dulce Pedir disculpas Recoger Recoger Trabajo Trabajo Paquete Paquete Laico Laico Helicóptero Helicóptero Máquina Máquina Guía 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Pueblo 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 Programar 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 Así que Así que Así que Así que Dentro 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 Grita Gritar 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 Grado 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 Simpático Paso de peatones Pueblo Programar Programar Así que Así que Dentro Dentro Grieta Grieta Gritar Gritar Grado Grado Útil Útil Simpático Simpático Corbata 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 Opuesto 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 Cielo 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 Perder 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 Último, garaje, 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 plato, plato, plato. Plato, dejar, 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 dejar. Petróleo, petróleo, petróleo. Corbata, corbata. Opuesto, opuesto. Cielo, cielo. Sentar, sentar. Perder, perder. Séptimo, séptimo. Garaje, garaje, plato, plato. Dejar, dejar, dejar. Petróleo, petróleo. Polvo, polvo. Polvo, polvo. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Trimestre, trimestre. Trimestre, trimestre. Disparar, disparar. Disparar, disparar. Firmar, firmar. Firmar, firmar. Fracaso, fracaso. Fracaso, fracaso. Mercado, mercado. Mercado. Aumento. 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 Inteligente. 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 Desperdicios. 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 Polvo. Polvo. Fecha. Fecha. Trimestre Trimestre Disparar Disparar Firmar Firmar Fracaso Mercado Mercado Aumento Aumento Inteligente Inteligente Desperdicios Desperdicios Empresa 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 Segundo 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 en contra, en contra, diferente, 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 dos veces, dos veces, dos veces, dos veces, imán, 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 cual, 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 brillar, 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 excepto, 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 basto, 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 empresa, empresa, segundo, 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 en contra, en contra, en contra, diferente, 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 dos veces, dos veces, dos veces, imán, imán, y, 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 like, y, ¿Cuál? Brillar. Brillar. Excepto. Excepto. Basto. Basto. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Nosotros. 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 Empujar. 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 Entrar. 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 Gol. 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 Baloncesto. 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 Detrás. 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 Huelga. 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 Rico. 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 Insecto. 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 De acuerdo. De acuerdo. Nosotros. Nosotros. Empujar. Empujar. Entrar. Entrar. Gol. Gol. Baloncesto. Baloncesto. Detrás. Detrás. Huelga. Huelga. Rico. Rico. Insecto. Insecto. Medicina. 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 Servir. 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 Olvidar. 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 trozo 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 marzo 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 mucho 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 solitario 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 uña 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 medicina medicina uña 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 Nunca. Nunca. Trozo. Trozo. Marzo. Marzo. Mucho. Mucho. Solitario. Solitario. Uña. Uña. Escapar. Escapar. Obtener. 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 Oír. 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 Quejar. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Ganancia. 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 Preserir. 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 Tamaño. 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 Ordenado. 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 Cueva. 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 Bella. 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 Obtener Oír Quejar Un décimo Un décimo Ganancia Ganancia Preferir Preferir Tamaño Tamaño Ordenado Cueva Cueva Vela Público 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 Excursionismo 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 Hilo 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 Bueno 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 Ver 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 Generalmente 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 Problema Problema Círculo. 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 Linea. 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 Público. Público. Excursionismo. Excursionismo. Hilo. Hilo. Bueno. Bueno. Ver. Ver. Generalmente. Generalmente. Problema. Problema. Ya sea. Ya sea. Círculo. Círculo. Línea. Línea. Cuidado. 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 Suave. 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 Escucha. 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 Carrera. 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 Soplo. 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 Tímido. 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 Todavía. 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 Enojado. 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 Rasguño. 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 Excitar. 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 Cuidado. Cuidado. Suave. Suave. Escucha. Escucha. Carrera. 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 Soplo. Soplo. Tímido. 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 Todavía. Todavía. Enojado. Enojado. Rasguño. 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 Excitar. Excitar. Dividir. 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 Soleado. 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 Favorito Graduado Graduado Mermelada Bastante Bastante Aunque 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 Entre 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 Siempre Grocero 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 Ladrón. 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 Dividir. Dividir. Soleado. Soleado. Favorito. Favorito. Graduado. Graduado. Mermelada. Mermelada. Bastante. 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 Aunque. Aunque. Entre. Entre. Grosero. 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 Ladrón. Ladrón. Parecer. 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 Restaurar. 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 Octavo. 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 Intercambiar. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. universidad 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 costa 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 gerir 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 suerte 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 lavandería 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 parecer parecer restaurar restaurar octavo 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 intercambiar intercambiar pedir prestado pedir prestado universidad 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 costa costa gerir 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 suerte 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 lavandería 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 propio 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 valioso 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 ajedrez 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 Juntos 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 Saber 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 Malo 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 Mencionar 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 Pensar 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 rodar 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 frase 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 propio propio valioso valioso ajedrez ajedrez juntos juntos saber saber malo malo mencionar mencionar pensar pensar rodar 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 frase frase escoger 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 alumno 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 crecer 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 contiene 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 paso 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 diccionario 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 Mordedura 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 Diligente 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 Paz 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 Exterior 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 Escoger Escoger Alumno Alumno Crecer 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 Contiene 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 Paso 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 Diccionario 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 Mordedura 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 Diligente 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 Paz 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 Solamente 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 Cuarto 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Permitir 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 Descanso 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 Tos 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 Temeroso 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 Nada 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 Dolor Dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas campo 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 solamente solamente cuarto cuarto oficina postal oficina postal permitir permitir descanso descanso tos tos temeroso temeroso nada nada dolor de muelas dolor de muelas campo 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 interesante 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 saco 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 vecino 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 sangre suficiente 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 que 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 teatro 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 estúpido Estúpido Agrio 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 Historia 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 Interesante Interesante Saco Saco Vecino Vecino Sangre Sangre Suficiente Suficiente Que 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 Teatro Teatro Estúpido Estúpido Agrio 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 Historia Historia Gusto 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 ¿Por qué? 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 estornudar medio medio chino chino dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago una vez una vez una vez una vez contar 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 piso 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 por qué introducir introducir estornudar 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 medio 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 chino 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 dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago una vez Una vez. Contar. Contar. Piso. Piso. Valor. 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 Venta. 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 Siglo. 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 Diferencia. 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 Lcie. Ler. 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 además 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 preguntarse 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 oscilación 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 perfecto 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental valor valor venta 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 siglo siglo pero diferencia 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 leer leer además 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 preguntarse 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 oscilación 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 perfecto 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 pasta dental pasta dental pasta dental dinero 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 más 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 darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta muerto 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 gastar 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 espectáculo 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 algún lado algún lado algún lado algún lado estanque 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 sin 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 entrada 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 dinero dinero más más darse cuenta darse cuenta muerto 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 gastar gastar espectáculo 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 algún lado algún lado algún lado estanque 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 sin 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 entrada 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 tipo 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 debe 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 cómic 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 Lágrima 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 Dormir 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 Lengua 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 Seguir 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 Querido 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 Dibujar 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 Piloto Tipo 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 Db Db Comic 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 Lágrima 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 Dormir Lágrima 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 Dibujo Dibujo Lágrima Dibujar Dibujar Piloto Piloto Película 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 Entre 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 Cosecha 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 Par 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 Pesado 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 El respeto el respeto el respeto el respeto baño 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 ignorar 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 reparar 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 acercade 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 PELÍCULA ENTRE ENTRE COSECHA COSECHA PAR PAR PESADO EL RESPETO BAÑO IGNORAR REPARAR 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 ACERCA DE ACERCA DE DAR 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 CALQUIER COSA CUALQUIER COSA CUALQUIER COSA CUALQUIER COSA CUALQUIER COSA TAL 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 CALMA 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 PATATA 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 DISEÑADOR DISEÑADO DISEÑADOR DISEÑADOR Asistir. Asistir. Dar. Cualquier cosa. Excursión. Excursión. Tal. Tal. Isla. Calma. Patata. Patata. Diseñador. Diseñador. Mente. Mente. Asistir. Asistir. Incluso. 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 Trastornado. Trastornado. Milagro. 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 Creer. 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 Creer Continuar 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 Gatear 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 Doble 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 Dinosaurio 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 Araña 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 Sí 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 Incluso 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 Trastornado Trastornado Milagro 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 Creer 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 Continuar Continuar Gatear 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 Araña. Sí. Sí. Accidente. 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 Castillo. 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 Bañera. 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 Mitad. 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 Bloquear. 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 Querer. 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 Imagen. 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 Honesto. 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 Espere. 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 Barrer. 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 Castillo Bañera Bañera Mitad Mitad Bloquear Bloquear Querer Querer Imagen Imagen Honesto Honesto Espere Espere Barrer Barrer Niño Niño Mareado 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 Volverse 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 Perdón 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 Privado Alrededor 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 Juntado 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 Corona 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 Felicidades 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 Audiencia 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 Niño Niño Mareado Mareado Volverse Volverse Perdón Perdón Privado Privado Alrededor 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 Juntado 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 Corona Corona Felicidades 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 Audiencia 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 Forma 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 Periódico 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 Crear 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 Extraño 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 Gimnasio Gimnasio Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Junto a Burbuja 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 Capitán 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 Brillante 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 Forma Forma Periódico Periódico Crear Crear Extraño Extraño Gimnasio 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 Encargarse de Encargarse de Junto a Junto a Junto a Burbuja 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 Capitán Capitán Brillante 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 Solo 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 Que 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 Cómodo 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 Ángel 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 pasado palacio 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 ambos 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 alguna 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 mejor áspero 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 solo que que cómodo cómodo ángel ángel pasado pasado palacio palacio ambos 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 alguna 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 palacio mejor mejor áspero 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 arena 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 famoso 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 salado 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 Salado. Salado. Minúsculo. 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 Promover. 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 Partido. 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 Celebrar. 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 Moderno. 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 Camsado 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 Mayo 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 Arena Arena Famoso Famoso Salado Salado Minúsculo Minúsculo Promover Promover Partido Celebrar Celebrar Moderno Moderno Camsado 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 Mayo 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 Donde 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 Mantener 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 Perdonar, media, 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 media. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdonar, nadie, 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 nadie. Vida, vida, vida. Regalo, regalo. 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 Computadora. 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 Deseo. 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 Espacio. 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 Donde. Donde. Mantener. 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 Media. Media. Perdonar. Perdonar. Nadie. Nadie. Vida. Vida. Regalo. 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 Computadora. 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 Deseo. 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 Espacio. Suelo. Espacio. Suelo. 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 Oscuro. 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 Habla. 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 cierto pelar 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 selva 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 jovi 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 mesa 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 tesoro 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 suelo suelo oscuro oscuro habla habla cierto 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 pelar 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 selva selva jovi 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 cap un cl jovi Corto. Tema. 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 Confianza. 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 Práctica. 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 Varios. 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 Diario. 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 Desconcertado. 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 Efectivo Viaje 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 Peine 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 Corto Corto Tema Tema Confianza Confianza Práctica Práctica Varios Varios Diario Diario Desconcertado Desconcertado Efectivo Efectivo Viaje 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 Peine 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 Tradicional Tradicional Tradicional. Tradicional. Límite. 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 Odio. 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 Esconder. 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 Ya. 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 Traer. 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 Estación. 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 Aburrido. Aburrido. Aburrido Aburrido Hábito 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Tradicional Tradicional Límite Límite Odio Odio Esconder Esconder Ya Ya Traer Traer Estación Estación Aburrido Aburrido Hábito 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 A menudo A menudo A menudo Ven A Gracias por ver el video.